Vean a qué nivel de cinismo puede llegar López, la periodista de Telemundo que le pregunta el día de hoy sobre la escasez de agua en México. Le dice que estuvieron en una zona de Chiapas donde se encontraron que 3 de cada 10 personas, sobre todo en las comunidades más pobres, no tienen agua potable en Chiapas. Y López dice que no es cierto. Lo de siempre, ya sabes, siempre sale con su cuento de que los periodistas mienten, que no es cierto, que tengo otros datos. Y le dice la periodista, oiga, pero es que son datos de Conagua, de su gobierno. No, no es cierto. Pero es que yo no lo inventé, no es lo que yo crea, son los datos de su gobierno, de Conagua. No es cierto. ¿Cómo puedes entonces demostrarle a López que está la situación de tal o cual manera si pese a que los datos que se le ofrecen para cuestionarlo son del mismo gobierno, él lo va a negar? Y entonces, ya mejor que no publiquen datos, Conagua, nadie, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no publique datos sobre la incidencia delictiva, porque de todas maneras los niega, aunque vengan de las propias instituciones, de su gobierno. Es de un nivel de cinismo este tipo, produce mucho asco. Escúchenlo. Mejor alimentación, acceso al agua y a otros satisfactores. Pero respetamos tu planteamiento, tu visión. Señor presidente, es que no es algo personal. Esos son los datos de la Conagua, de su gobierno, que está diciendo que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. La Conagua dice que pronto puede llegar el día cero. Pero yo entendí que empezaste hablando, discúlpame, empezaste hablando de la pobreza. Porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua. Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. O sea, tenemos otros datos. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente. Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México. Y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Es que, ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, los medios de información en general, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No, 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 te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo de qué hace falta. Es una zona donde hay más problemas de agua. Sí. 15 proyectos. Pero sigue con tu concepción de las cosas y respetamos. O sea, pero yo tengo otros datos. Y aquí está, precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70 por ciento del agua de México está en el sureste. 70 por ciento. De aquí. De aquí. Gracias por ver el video.